Y ahora, los clásicos en la historia. Marzo 14, en 1879 nace Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense, que con su teoría de la relatividad intentó conciliar las leyes de la mecánica con las leyes de los campos electromagnéticos. Einstein falleció en abril de 1955. Para 1933 nace el legendario músico y productor Quincy Jones, quien cuenta con el récord mundial de haber estado nominado a los premios Grammy un total de 79 veces. En 1945 nace Wolfgang Seder, saxofonista y miembro fundador de la banda Chicago. En 1983 nace Taylor Hanson, tecladista de la banda Hanson. Para 1985 el grupo Dead or Alive es expulsado del show de televisión The Tube, después de admitir que no podían tocar en vivo. En 1987 Boy George, ya sin Culture Club, consigue su primer número uno en seisillos británicos con el tema Everything I Own, original del cantante David Gates. En 1998 Will Smith llega al número uno en Estados Unidos con el single Getting Jiggy Whitted. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM Conectamos cada historia con el número uno en 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 el número ¡Gracias!